La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la madrugada del jueves el presupuesto de austeridad para 2019 y lo envió al Senado para su sanción definitiva. El presupuesto recorta gastos por unos 10 mil millones de dólares respecto al año anterior con el fin de bajar a cero el déficit fiscal primario, que en 2017 cerró en 3,9% del Producto Interno Bruto. Y los mismos diputados y senadores tendrían que empezar a recortarse los presupuestos ellos, porque se ha recortado para la sanidad, para la escolaridad, para los estudios. El proyecto está en línea con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para un auxilio financiero por 57 mil 100 millones de dólares. Argentina enfrenta una crisis económica que ha provocado una depreciación del peso de alrededor de 50% en lo que va del año, así como una inflación que se proyecta por encima de 40% al cierre de 2018 y una caída de la actividad económica de 2,6%. Yo no sé si es un presupuesto del fondo, lo que yo sé es que lo van a implementar como para que salgamos del pozo que nos dejaron 70 años de gobiernos anteriores. El ajuste fiscal enfrenta un fuerte rechazo de la población manifestado en protestas y huelgas. Una manifestación del miércoles frente al Congreso se vio interrumpida con el estallido de violentos disturbios que fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma.